Y ahora, vea, vea, vea Y ahora Póngale un poquito de hombro, ¿sabes? Y ahora De retroceso, ¿verdad? De retroceso Y ahora vamos a pegar el paso número uno Con el paso número dos Al frente Al lado Y de retroceso, ¿listos? Al lado Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora